Hola mis ángeles que tal soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal y como lo prometido es deuda os dije anoche en mi directo que hoy os iba a subir un baño espectacular pero como era sorpresa las sorpresas no se adelantan mis amores y quería bueno pues subiros hoy este baño maravilloso para que para el día de reyes este es el baño de el día de la víspera de reyes este baño os lo tenéis que dar el día 5 el día 5 por la noche vale para que ya amanezcáis el día 6 de enero el día de reyes con vuestro bañito dado entonces para que es este baño mis amores este baño es para que nos hagan más regalitos el día de reyes y si puede ser mucho más valiosos y aparte para que nos hagan buenos regalos también es para atraer esa suerte esas energías positivas que nos llegue el dinerito que nos llegue la fortuna que nos llegue ese amor que tanto anhelamos o que nuestro amor actual vaya a la situación muchísimo mejor que nos toque algún jueguito de los que echamos en los juegos de azar que nos suban el sueldo en definitiva para la suerte la abundancia la prosperidad y para que estemos impregnados de estas maravillosas energías en el día de los reyes magos y el mes de enero sea maravilloso así como todo el año 2020 que nos llegue la fortuna que nos llegue el trabajo que nos llegue todas esas situaciones buenas y positivas que tanto anhelamos y necesitamos así que vamos a comenzar con los ingredientes venga os voy diciendo mis amores a ver darme un segundito lo primero que vamos a necesitar es un recipiente yo lógicamente he puesto menos agua porque esto es una simulación esto es orientativo es para explicarlo a vosotros mis amores y que sepáis cómo preparar este baño lógicamente esto es un bol más pequeño un bol mediano pero el agüita la tenéis que poner más bien calentita porque tenéis que dejar de reposar todo lo que le vamos a poner esto no se cuece de acuerdo este baño no se hierve va todo así por eso os digo que en esa cubeta en ese cubo en ese barreño palangana como le llaméis cada uno en vuestro país mis amores lo ponéis de agüita hasta arriba el recipiente lo más calentita posible ¿vale? y que vamos a necesitar esto que veis aquí es sidra sidra normal y corriente si no queréis comprar gastar en una botella de sidra de litro pues compráis una botellita de las pequeñas de tamaño Benjamín ¿veis? sidra no es champán es sidra vamos a poner pues una botellita pequeña de sidra o media o una entera de las de litro eso ya a vuestra elección mis amores a ver la sidra que ya la hemos puesto repito esto es orientativo esto no es no se lo va a dar nadie este baño pero quiero mostrarlo a vosotros es un baño que ya lo hacía mi abuela mi bisabuela y todas ellas y bueno quiero compartirlo con todos vosotros hemos puesto ya la sidra continuamos mis amores una manzana roja la más roja que consigáis y que vais a hacer partir esta manzana en cruz mirad en cruz sin que quede partida del todo ¿vale? primero hacéis el corte en vertical de arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha ¿veis? con lo cual lo veis mis amores una manzana roja la más roja que podáis y me la cortáis en cruz pero que no quede que quede así ¿veis? que queda como una flor pero que no quede nada bueno se me ha partido en este caso no pasa nada no pasa nada porque esto es una simulación la manzana roja cortada en cruz ¿qué más vamos a necesitar? como este baño es para la atracción de la suerte de la fortuna de la prosperidad tanto en el dinero como en el trabajo como en el amor vais a necesitar esencia aceite esencial de fresa en este caso mis amores como yo prácticamente todo lo hago natural ¿veis? pues yo hace tiempo que lo dejé aquí en maceración las fresas cortadas en aceite de oliva ¿vale? y ya ha soltado toda esa esencia de las fresas entonces en mi caso estoy poniendo el aceite de fresas preparado por mí misma pero compráis un frasquito de aceite esencial de fresa y ponéis unas gotitas en este baño ¿por qué fresa? porque la fresa nos atrae el amor ¿vale? esto es magia gitana mis amores pura la fresa nos atrae el amor la fresa se utiliza mucho tanto al natural como en esencias en la magia gitana bien hemos puesto el agüita todo lo caliente que podáis repito la manzana roja cortada en cruz la sidra las gotitas de aceite esencial de fresa para que nos venga esa suerte inmensa en el amor un buen puñado de arroz repito esto es orientativo con lo cual por eso no pongo más cantidad pero yo que vosotros pondría o tres puñaditos o cinco de arroz ¿por qué arroz? porque el arroz nos va a traer la fortuna el dinero el desenvolvimiento en nuestra economía en el trabajo y también en el amor mis amores el arroz también nos atrae la abundancia en el amor vamos a ver seguimos esto es agua bendita si no la tenéis bendita de la iglesia vosotros mismos os rezáis el salmo 91 tres veces arriba de la boca de un frasco donde hayáis puesto el agua tres veces el salmo 91 y ya la tenéis bendecida y ponemos un buen chorro de agua bendita bien a ver vamos a ir apartando cosas ¿qué más vamos a poner? rajas de canela para que nos venga esa fortuna y esa abundancia en el amor porque la canela mis amores lo mismo nos trae el amor que nos trae el dinero rajas de canela 5, 7 o 9 trabajamos siempre con números impares mis amores entonces o 5 o 7 menos de 5 no vale ponemos más rajas de canela repito 5, 7 o 9 números impares hemos puesto la canela no nos pueden faltar perdón los pétalos de rosas rojas vale los pétalos de una rosa natural o rosas secas de castilla de pétalos rojos o rosas secas que las vais a conseguir en botánicas bien vais a poner también miel de abeja vale mis amores miel de abeja yo pongo poquita a ver tampoco hace falta que os paséis pero un buen chorrito de miel porque la cantidad que vais a poner va a ser más grande vale a ver azúcar de las dos clases azúcar blanca yo pongo una cucharadita pero podéis poner 5 perfectamente cucharadas soperas de azúcar blanca ahora vamos con el azúcar morena otras 5 cucharadas soperas de azúcar morena vale veis estamos trabajando con las dos azúcares la blanca y la morena 5 cucharadas soperas de blanca y 5 cucharadas soperas de azúcar morena vamos a ver no quiero que se me quede nada vamos a poner también esencia de vainilla no puedo enseñar marcas esto es esencia de vainilla esencia ponemos unas gotitas de esencia de vainilla si no conseguís la esencia de vainilla pura hay en sitios que si la tienen en hipermercados en supermercados la podéis conseguir la esencia de vainilla que a veces utilizamos en los pasteles en la repostería que hacemos en casa porque esa es la más natural que no la conseguís en supermercados en una botánica en una arboristería compráis un fracuito de aceite esencial de vainilla y ponéis unas gotitas vale ¿por qué vainilla mis amores? porque la vainilla nos trae esa suerte maravillosa en el amor y no nos puede faltar por supuesto el polvo dorado ¿veis? el polvo dorado yo creo que ya está todo mis amores no nos falta nada os he ido detallando ingrediente por ingrediente entonces así tal cual lo vais a mezclar vais a dar conocimiento a vuestro cuadro espiritual guías y protectores a mi derecha les doy conocimiento de este baño que yo me voy a poner en el día de hoy para mi abundancia para mi desenvolvimiento para que me venga la fortuna para que me venga el trabajo para que me toque ese jueguecito de azar al que yo juego para que en este día de reyes mañana a mi me hagan muchos regalos y regalos valiosos regalos que me hagan muchísima ilusión y ahí pedís podéis pedir tres o siete tres, cinco o siete deseos ¿vale? de lo que queréis conseguir a lo largo de este año en este maravilloso baño mágico de la víspera de los reyes magos ¿vale? tal cual dais conocimiento os encomendáis también a la divina santa Saracalí y a la comisión gitana hechicera del desenvolvimiento de la buena fortuna y de la suerte en el amor en el trabajo en la economía en todo ¿vale? tenéis que poner una vela tenéis que poner una vela adelante de este baño dame un segundo que me pueda secar las manos vamos a ver ah, muy importante tenéis que añadir también un poquito de vuestro perfume el perfume que normalmente utilicéis el que más os guste el que utilicéis habitualmente mis amores a ver que no puedo enseñar marca ponéis el perfume 5, 7 o 9 pulverizaciones de vuestro perfume de preferencia ¿vale? eso es muy importante no se me podía olvidar 7 monedas doradas os vais a presignar 3 veces en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo según yo pongo en este baño estas 7 monedas doradas que a mí este baño me traiga la magia de este baño me traiga el desenvolvimiento en mi economía en lo laboral en el amor en toda esa buena abundancia que yo tanto necesito no digáis que yo merezco no se dice eso se dice que yo tanto necesito que yo tanto estoy necesitando o esa abundancia que tanta falta me está haciendo ¿vale? nunca decimos merezco esto o lo otro porque lo que merecemos mis amores eso lo sabe el universo divino ¿vale? no hace falta que nosotros lo digamos porque si lo decimos estamos haciendo una petición digamos como con egoísmo ¿vale? vela dorada mis amores vela dorada alante de este baño me la dejáis pues como media hora o una hora ¿vale? que no la conseguís dorada no pasa nada la ponéis blanca el blanco sustituye a todos los colores siempre os lo digo ¿vale? no me canso de decirlo entonces corazones míos esto es todo os encomendáis a vuestros guías y protectores a vuestro ángel de la guarda por supuesto y a la divina santa Sara Calí y a la comisión gitana hechicera del desenvolvimiento de la buena estrella de la buena fortuna de la abundancia y de la prosperidad ¿vale? muy importante el baño nos lo damos de hombros para abajo no por la cabeza ¿de acuerdo? mis amores os ducháis y cuando ya os habéis quitado el jabón os habéis aclarado esto lógicamente lo tenéis que colar y ya que quede el agüita sola ¿qué hago con las monedas? Maribel esas monedas van a tener un magnetismo especial esas monedas las vais a sacar del agüita antes de colar los ingredientes no me las vais a pasar por el agua del grifo ¿vale? con el agüita de aquí del baño las vais a pasar con una servilletita blanca siempre blanca al poder ser las secáis así un poquito y esas monedas las ponéis en un departamento de vuestra cartera o monedero o de vuestro bolso pero guardaditas ahí a nivel talismán ¿que sois cinco miembros en vuestra casa o siete? pues una moneda para cada uno en su cartera ¿vale? esas monedas van a estar impregnadas de la magia de este baño ¿vale? mis amores y os van a traer muchísima suerte a lo largo de todo el año ¿vale? no solamente el día de los reyes magos entonces eso es todo ya coladito después de aclararos en vuestra ducha os lo echáis de hombros para abajo muy importante no aclarar después ni secar os ponéis un albornoz o una toallita pero dejar que vuestra piel os transpire este maravilloso y mágico baño ¿vale? bueno mis amores esto es todo si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y por supuesto a que lo compartáis en redes sociales correo electrónico vía whatsapp porque el que comparte cosas buenas cosas positivas y que sirven de ayuda al prójimo le viene esa abundancia y esas bendiciones de manera multiplicada esto es así siempre os lo digo y no me canso lo que hoy sembramos mis amores es lo que vamos a recoger mañana es así entonces activar campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos es muy importante bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores gracias a todos los antiguos desde el primero hasta el último porque el que yo haya llegado hasta aquí y mi canal también ese mérito ese triunfo y ese éxito es vuestro ¿vale? corazones y os lo agradezco de todo corazón las visualizaciones los likes que me regaláis y que estéis ahí en el día a día esos mensajes de cariño esas bendiciones gracias de todo corazón no tengo palabras quedar pendientes porque lo más seguro es que ahora en breve espacio de tiempo yo suba otro maravilloso ritual va a tener que ver con el amor ¿vale? no digo más venga mis amores hasta ahora os mando un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones besitos yo subiós yo subiós Gracias.